Música Señoras y señores Con todos ustedes El coro El batallón de la tacita Por si echabais de menos los coros Después de dos años, aquí estamos Seriedad, ¿vale? Seriedad, señores, la mano en el corazón La mano, niño Todo el dinero para directos, señores Y os invito a una cena después, cuando ganemos el primer premio Vámonos Por favor, maestro ¿Estamos todos? ¿Qué pasa que el llama que? Un, dos, tres Un, dos, tres Un, dos, tres ¿Qué tienes tú? Un, dos, tres 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 Ni una pandemia Ni un maremoto Bueno Si bien un maremoto Probablemente sí Y tendrá que seguir vivo en el coro de Mérida Vuelve Badajo Su majestad El daño Un, dos, tres Un, dos, tres Y repetimos por la rima Otra vez Y ahora un sonido entre la A y la E Para minimizar el contagio Ensayando para el carnaval Este año sacamos nuestro coro Con los bajos que es lo único esencial Porque un coro no es necesario Con los bajos que es lo único esencial Con los bajos que es lo único esencial Lo que sí hay que llevar es con trabajo Y aquí lo hace Javier con la voz Con, con, con Los bajos, los bajos, los bajos Cantan con gusto y paladar Los bajos, los bajos, los bajos Aunque no se entiendan Adabin, 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 Adabin ¡Viva el coro! Adabin, 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 Adabin Hizo su pensión Los bajos, los bajos, los bajos Si son fachas es por tradición Porque en Cádiz Porque en Cádiz Los bajos Son tradición El batallón de la tacita Aquí llegó para luchar Contra el gobierno podemita Que el carnaval quiere quitar Con copla, blanca y mucha casa De un tipo muy original Con largo control y de casa Que han llevado veinte mil coronas más Y este alegre tres por cuatro Cajas y bombos le van siempre Entre diez marchas militares Para que no se suicide la gente Y si no quieres contratar Si no quieres contratar Venir al cajero automático Porque aunque yo sea un vaso Algo más caro que un ático Mi coro no se ve y estalla Y sale en febrero y nada más Que yo no puedo ir al falla Con la papa en el hombro Con la papa en el hombro descargar Esos barajos quieren decir Algo más no se puede engañar ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!